Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este pequeño repintado. Les voy a ser honesto, la verdad es que es un repintado demasiado sencillo, súper ligero. Lo único que queremos hacer pues es darle ese pequeño brillo como metalizado que tiene en la película el traje del Capitán América en la sección de las escamas. La verdad es que el Capitán América me gusta muchísimo, sobre todo el Digno, porque en serio creo que es de mis figuras favoritas y es algo que representa muy bien al Capitán América como tal. Creo que es la mejor figura que ha sacado Marvel Legends del Capitán América y muchos de ustedes ya la tienen incluso porque me han mandado fotos y eso. Y básicamente el día de hoy con un plumón Sharpie vamos a rellenar todas las escamas hasta darle como un toque un poquito más metalizado que se refleja un poco más porque me he dado cuenta que la verdad está muy sencillo el azul de la figura en la parte de las escamas. Y en la película vemos un azul mucho más brilloso en esa sección, así que simplemente vamos a darle ese toque metalizado ahora. Vamos a ocupar un plumón Sharpie pero va a ser azul cielo, tiene que ser este color pero tranquilos, no va a quedar del color del que es la tapa porque realmente se ve muy clarito ¿no? Pero realmente esto va a ser muchísima ayuda para dar el color que queremos, ya verán por qué. Vamos a empezar cubriendo toda esta sección del pecho y después nos vamos a ir con las sombreras. Básicamente es lo mismo que cualquier repintado con un plumón Sharpie, solamente hay que rellenar, pero en esta ocasión vamos a darle más de una pasada. Es decir, ya que ya hemos cubierto toda esta sección, esperamos a que se seque y lo volvemos a repintar. Bueno, esta es la primera parte, así es como queda ya con la primera pasada, se ve que es un tono más metalizado. De hecho se puede ver la diferencia si lo comparamos con las sombreras y el pecho, que se ve un poquito más metálico. Entonces eso es lo que queremos hacer, simplemente que se vea distinto al azul normal que tiene. También les quería hacer el comentario de que muchas veces en mis videos de repintados, mucha gente comenta que no se le hace útil eso, que prefieren dejar las figuras así, que se le hace muy mal hacer repintados y todo eso. Que se sienten que arruinan figuras porque pues una figura tiene que ser así como es y todo eso. Y yo estoy de acuerdo con eso, o sea la verdad es que tienen razón en cierta parte. Pero pues hay personas, hay coleccionistas como yo que pues nos gusta repintar figuras para que se parezcan un poquito más a la película. Muchas personas se molestan cuando hacemos repintados, muchos youtubers, pero realmente no se preocupen chicos. O sea, si nosotros invertimos este dinero para estas figuras, es decir, si yo compré este Capitán América con mi dinero, pues estoy en todo mi derecho de hacerle lo que yo quiera. Solo quiero que sepan que pues los repintados son para la gente que los quiera hacer y pues si hay gente que no los quiera hacer, también lo respetamos muchísimo. Y bueno pues chicos, aquí les quería enseñar que ya está un poquito pintado el pecho. Se puede notar un poquito la diferencia del azul del repintado ya con el azul que no está pintado y el azul que sí está pintado. También ya pintamos las sombreras, que creo que también fue un toque bastante bonito. Y bueno, vamos a ver qué es el resultado final este. Ok, les voy a ser honesto, no sé por qué en la cámara casi no se distingue el repintado. O sea, sí se ve el color metalizado y todo eso, pero en la vida real, o sea, con tus propios ojos, esta figura se ve un poquito más clarito el repintado. Se ve un poquito más clarito el azul, que es lo que yo quiero. De verdad quisiera que lo pudieran ver en la vida real para que vean que no les miento y que el repintado queda mejor en la vida real. Pero no sé por qué la cámara lo capta así, la verdad. O sea, la cámara lo capta como si fuera muy imperceptible el repintado, pero en la vida real es muy visible. La verdad es que sí, es un repintado demasiado sencillo, pero es algo que hace mucho más realista la figura. Porque, por ejemplo, aquí a simple cámara, pues les digo, casi no se nota, pero por ejemplo, cuando haga un stop motion con planos a detalle de las escamas y todo eso, pues se va a notar muchísimo la diferencia. Entonces, ya saben que yo siempre lo que quiero es que las figuras se parezcan un poquito más a la película y todo eso. Y qué mejor que el Capitán América. Entonces, me fascina esta figura, ustedes lo saben, es de mis Marvel Legends favoritos. Y pues si ustedes quieren llegar a hacer este repintado, pues lo pueden hacer con muchísimo gusto. Solamente recuerden comprar un plumón Sharpie color cielo, azul cielo. Bueno, como les comenté, la verdad es que es un azul bastante imperceptible en cámara, pero en la vida real se ve un poquito más brilloso y todo eso, que es lo que queríamos. Porque la verdad, he visto unos repintados en internet que son un poquito más visibles, son con azul más claro y todo eso. Pero no me gustaron, la verdad. O sea, como que si hubiéramos puesto un azul así con pintura acrílica y todo eso, que fuera más claro, azul cielo, para que se viera todavía más como la película. He visto que no me gustan entonces. Ojalá este les haya gustado. Y nos vemos en el próximo video. Los quiero muchísimo. Y bye.